Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros y María Isabel de Leve. Muy buenas noches amigos, Teresa ha tomado vacaciones y durante dos semanas nos acompañará María Isabel de Leve. Bienvenida María Isabel. Alfonso, muchas gracias y buenas noches amigos. Vamos a empezar con el invierno que ha tomado fuerza en estos días. Manaví, los ríos, Esmeraldas sufren por las lluvias en las últimas horas. Hay cientos de damnificados que claman por ayuda ante las inundaciones y por el riesgo que corren sus viviendas. Hernán Higuera nos tiene un informe. Las fuertes lluvias no dan tregua sobre todo en el litoral ecuatoriano. En Urdaneta, provincia de Los Ríos, las autoridades decidieron declarar en emergencia al cantón. Hace pocas horas se evidenció la desesperación de sus pobladores por evitar que las aguas del crecido río Catarama ingresen a la ciudad y a sus casas. Intentaron con sacos de arena sellar los hitos de entrada por el malecón, pero fue imposible. El agua ingresó a la ciudad y colapsó el alcantarillado. Pablo Vera es uno de los 26 damnificados en la zona. Y yo estoy pidiendo ayuda porque mi casa está bien a pique y tengo cuatro hijos y mi familia y no hay quien me ayude. De poco sirvió el trabajo que hicieron. Mientras tanto, en Puerto Viejo, Manaví, varias parroquias están afectadas. El cohe cantonal ha declarado zona de desastre a la parroquia San Pablo, en donde las casas lucen así, con sus paredes cuarteadas y los techos en el piso. Las cien familias que habitan este sector ruegan porque las lluvias cesen. De lo contrario, los pocos enseres que aún los tienen pueden perderse. En la zona conocida como Cádiz, las casas ceden poco a poco a la corriente, que en su crecida advierte la peligrosidad de arrastrar al menos 30 viviendas, por lo que piden la reubicación. Ya hace tiempo ha venido esto, pero del día sábado ha venido de que se llevaba árboles y todo. Y ahora la situación fue grave, tuve que salir de mi casa. Pero en Puerto Viejo lo que menos hay es espacio, para los damnificados. Las 85 familias víctimas del invierno de hace un año, y que perdieron sus casas, aún están albergadas en lo que era el Hotel Concorde en Puerto Viejo, a la espera de las casas que el Ministerio de Vivienda les ofreció. Posiblemente para mayo. En Esmeraldas, en cambio, los barrios marginales están anegados. El panorama es el de todos los años, al igual que el riesgo de contraer enfermedades. En el Cantón Esmeraldas persiste el peligro de deslizamientos en las partes altas de la ciudad, en donde pocas casas han podido ser derrocadas por la autoridad. Otros se niegan a salir. Con temor se vive, incluso más adelante verán las autoridades también qué hacen por nosotros. El Midubi les ha ofrecido nuevas viviendas, pero ellos se rehusan a ir, por lo incómodas que les resultan, dicen. Hay nuevos organismos regionales de protección para los intereses de Latinoamérica. Los cancilleres de varios países y otros representantes diplomáticos se reunieron en Guayaquil y resolvieron crear un organismo de coordinación para los países afectados por intereses transnacionales. En la reunión también se respaldó la creación de un tribunal de arbitraje organizado por la UNASUR. Rafael Hernández nos informa sobre estas decisiones. El caso que enfrenta en tribunales al Estado ecuatoriano con la petrolera estadounidense Chevron es un ejemplo de lo que en la reunión de hoy definieron como estados afectados por intereses transnacionales. A los cancilleres de Ecuador y Venezuela se sumaron representantes de Argentina, Bolivia, Cuba, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, que decidieron crear un organismo regional de coordinación, como lo explica el ministro de Ecuador, Ricardo Patiño. La conferencia de los países del sur para la asistencia recíproca en materia de inversiones. La reunión fue convocada por ALBA, la alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra América. Entre las resoluciones que tomaron hoy, respaldaron la creación de un nuevo tribunal internacional. Los estados presentes alentamos a UNASUR para la aprobación del mecanismo regional actualmente en negociación y plantear que se promueva la inclusión de otros estados latinoamericanos en dicho mecanismo cuando ya sea creado. Esta propuesta reemplazaría, por ejemplo, al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativo a inversiones OCIARI, que Ecuador dejó en el 2009. La flamante conferencia creada hoy se reunirá nuevamente en Venezuela dentro de un mes. El presidente Correa dijo que no se había recaudado lo esperado para el proyecto Yasumi ITT y que en junio habría una evaluación. Pero Ivonne Baki, secretaria de Estado para poner en práctica esta iniciativa, asegura que los recursos han llegado de acuerdo a lo programado. El presidente ha dicho que habría que aprovechar la riqueza en beneficio del país, pero los ambientalistas creen que deberían efectuar una consulta popular para que el pueblo defina el futuro de la reserva. Según Ivonne Baki, secretaria de Estado para la iniciativa Yasumi ITT, las recaudaciones de este proyecto no están tan mal como se pensaba. Por eso el anuncio del presidente Correa sobre una revisión de la iniciativa en el mes de junio es para ella normal. Esto es una revisión que se va a dar y que tiene que darse, que yo estoy contenta de que se ve, porque estamos muy bien. La iniciativa ha recaudado 336 millones de dólares hasta ahora, pero aún debe conseguir 224 millones más para completar sus metas en el 2013. El objetivo general es recibir en los próximos 12 años 3.600 millones de dólares. Cada año hay que conseguir entre 250 y 290 millones. Un año puede ser menos, otro puede ser más. Nadie habla de que hay que conseguir 3.600 en un año o dos años. Son en los próximos 12 años. ¿Pero por qué la declaración del presidente de que no se ha recaudado lo esperado? Le voy a decir por qué. Porque la expectativa del presidente de todos nosotros es que los países desarrollados tenían que ser los países que nos aporten más. Es una decepción de ver que el mundo que más contamina, no voy a mencionar países, es el que no están aportando y ni siquiera han firmado Kioto. De todas formas, en los grupos ambientalistas hay preocupación. Esperanza Martínez de Acción Ecológica ratifica lo que debería hacerse si no llegan los recursos. Si en el caso que el presidente considere que hay una emergencia nacional y que se requiere explotar, él debería convocar a una consulta popular para saber si es que es eso lo que el pueblo ecuatoriano quiere. La iniciativa Yasuní-TT es un proyecto del gobierno que propone no explotar el petróleo existente en esa zona, siempre y cuando se obtenga al menos la mitad de los recursos que eso generaría. El presidente Rafael Correa acordó este lunes con su colega dominicano Danilo Medina recibir asesoramiento mutuo en materia energética y de turismo. Los mandatarios se reunieron en la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Alfredo Acosta, de nuestro canal aliado República Dominicana Noticias, nos informa ahora. El presidente Correa llegó a la casa de gobierno alrededor de la una de la tarde. De inmediato el mandatario dominicano le recibió en su despacho y tras reunirse a puertas cerradas, se mostró dispuesto a que Ecuador brinde asesoría a la República Dominicana en materia de energía. Tenemos nueve, ocho megaproyectos eléctricos que estarán listos en el 2016, que harán que Ecuador tenga la matriz de energía eléctrica más limpia del planeta, 93% de origen hidráulico, removable, limpio, y producirá un cambio estructural en la economía ecuatoriana. Correa también solicitó al gobierno dominicano asesoría en el área turística. La República Dominicana recibe cada año cuatro millones y medio de turistas extranjeros. Ecuador poco más que un millón. Entonces, ojalá la República Dominicana nos pueda asesorar mucho para fomentar nuestro sector turístico. Además, ambos mandatarios acordaron colaborar para integrar al mercado laboral a personas con discapacidad. Hemos sido muy exitosos en eso, hay logros que nos llenan de sano orgullo. En estos momentos hay pleno empleo para personas con discapacidades. Después del conversatorio con los medios, ambos presidentes almorzaron juntos y luego Rafael Correa fue despedido por el presidente Danilo Medina. Más temprano el presidente Rafael Correa fue investido con un doctorado honoris causa en la Universidad de Estatal, donde también dictó una conferencia magistral. Para el Coavisa, Alfredo Acosta de la Alianza Latinoamericana. Seguimos con una grata noticia. El Papa Juan Pablo II está oficialmente más cerca de la santidad. La Comisión Médica de la Congregación para la Causa de los Santos aprobó un segundo milagro atribuido a la intercesión del Papa Goistila, cuya canonización se daría el 20 de octubre de este año. Son varios los milagros atribuidos a la intercesión del Papa Juan Pablo II. En este caso se trataría de la curación de una mujer, que la Comisión Médica califica como inexplicable para la ciencia. Hasta ahora se conocen pocos detalles del milagro, algo habitual cuando la Iglesia aún hace sus investigaciones y previo a la decisión final del Vaticano. Sería el segundo milagro necesario para la canonización del primer Papa Polaco de la historia, que fue beatificado el 1 de mayo de 2011. Para que una persona sea beatificada es necesario que se hayan producido un milagro debido a su intercesión y para que sea canonizado es necesario un segundo milagro, que debe ocurrir después de la beatificación. Tras la aprobación de la Comisión Médica, el caso será analizado por un grupo de teólogos y luego por un grupo de 30 cardenales de la Congregación para la Causa de los Santos. El proceso para llevar a Juan Pablo II a los altares se inició en 2005, el mismo año de su muerte. Ya entonces la multitud gritaba, Santo súbito, pidiendo que fuera declarado santo de inmediato. El supuesto segundo autor del ataque contra la Maratón de Boston, acusado de terrorismo, será juzgado por un tribunal civil y no por un tribunal militar, por tratarse de un ciudadano estadounidense. Mientras tanto, un nuevo tiroteo en Seattle, el estado de Washington, deja otros cinco muertos. Ocurrió en la zona de parqueos de un complejo de apartamentos en las afueras de la ciudad de Seattle. Un incidente confuso, pues las víctimas estaban dispersas en varios sectores y entre los muertos aparece el atacante, alcanzado por disparos de la policía cuando, según versiones, este, que estaba herido en el suelo, se movió para alcanzar una pistola. El hecho sorprende a los estadounidenses que aún no se recuperan por el atentado durante la Maratón de Boston, un acto del cual el joven Sohar Tsarnaev, señalado como autor, detenido y herido durante la operación policial de captura, es sometido a un interrogatorio en un hospital. El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, declaró que Tsarnaev, acusado de terrorismo, no será juzgado por un tribunal militar en calidad de combatiente enemigo, sino por una corte civil. Cuando se trata de ciudadanos de Estados Unidos, va contra la ley llevarlos ante comisiones militares, añadió. Aún así, los cargos contra el joven de 19 años conllevan una posible sentencia a pena de muerte o cadena perpetua por las explosiones que mataron a tres personas y dejaron heridas a otras 180. Hoy se realizaron los funerales de Crystal Campbell, una de las víctimas, mientras la primera audiencia previa al juzgamiento de Sohar Tsarnaev está prevista para el 30 de mayo. Y en otro ataque armado, seis personas, entre ellas dos adolescentes, murieron hoy durante un tiroteo en la ciudad de Belgorod, en el sur de Rusia. El incidente ocurrió en una tienda de venta de armas de cacería, cuando un individuo comenzó a disparar su escopeta contra los dependientes y después siguió disparando en la calle para luego huir en su vehículo. Las autoridades han pedido a los residentes que no abandonen sus viviendas, mientras la policía sigue rastreando la ciudad en busca del atacante. En China, tras el terremoto del sábado, los equipos de rescate trabajan contra reloj en Sichuan para localizar a los sobrevivientes en medio de múltiples réplicas que dificultan sus tareas. Según la Agencia de Terremotos de China, se han registrado 2.360 réplicas, cuatro de ellas con una magnitud superior a los 5 grados. Hasta el momento, las autoridades han confirmado la muerte de 188 personas y la desaparición de 25 a causa del sismo. A esto hay que sumarle cerca de 12.000 heridos. Fuerte terremoto. El gobierno chino ha aceptado la ayuda de Rusia, que ha enviado un equipo de bomberos a la zona, pero ha rechazado la de Japón, debido a la disputa que mantienen por la soberanía de las islas Diayu-Semankaku. El Parlamento Británico aprobó una ley que elimina la preferencia del hombre sobre la mujer en la línea de sucesión al trono. Esa antigua norma, conocida como la Ley Sálica, quedará obsoleta una vez que el nuevo proyecto sea ratificado por la Mancomunidad Británica de Naciones, regentada por la reina Isabel II. La nueva ley cubrirá al bebé que esperan los duques de Cambridge, Guillermo y Catalina, que de ser niña podría estar en la línea directa de sucesión al trono. Las autoridades colombianas tienen como evidencia los videos de un audaz asalto que convirtió en rehenes a los usuarios de un local comercial en Bogotá. Lo llaman el taquillazo, un botín que los maleantes reúnen en cuestión de minutos. Aquí el informe de nuestro canal, aliado Noticias Caracol. Estos son los rostros de tres de los asaltantes. El de gorra aparece a las 9.54 de la mañana y su función era servirle de apoyo a su cómplice para que saltara la taquilla. El de la derecha amenazaba con una pistola a las trabajadoras. A pesar de la sorpresa del ataque, dos de ellas lograron activar la alarma. El tiempo corría a favor de los maleantes. El hombre de camisa blanca tenía como misión vigilar a los usuarios. En medio del peligro se ve a una madre con su pequeño hijo. El hombre consigue su propio botín, roba anillos, celulares y dinero y como su cómplice no termina rápido de saquear las cajas, decide meter a las personas en el cuarto trasero del local. La madre y el bebé también son sus rehenes. Con un botín de al menos 20 millones de pesos, entre dinero efectivo, joyas y teléfonos, por fin salen del sitio. En otro lugar, las directivas del establecimiento veían el robo en vivo y daban aviso a la policía. Nosotros damos el aviso inmediato, o sea, creo que hay una diferencia de unos 4 o 5 segundos desde el inicio. Entonces la realidad es que necesitamos que la policía reaccione mucho más rápido. Las autoridades no encontraron huellas en el sitio porque según los investigadores, los delincuentes usaron algún tipo de pegante que se seca en los pulpejos. Manchester United, campeón. Buenas noches, bienvenidos a los deportes. Comenzamos con la noticia del día. Luis Antonio Valencia se coronó campeón con el Manchester United que a cuatro fechas de la final de la Premier League, goleó 3 a 0 a la Aston Villa. Con el de hoy, ya son 20 títulos de los rojos en la Premier League. José Vicente Ponce con el recuento del partido. Con el ingreso a la cancha de Old Trafford de los jugadores del Manchester United y Luis Antonio Valencia como titular, jugando todo el partido, el equipo inglés logró un nuevo título al golear 3 a 0 a la Aston Villa. Los dueños de casa fueron siempre ofensivos y ya a los dos minutos, el ecuatoriano inició la jugada por su sector. Entregó al brasileño Rafael, quien metió el balón en el área donde Ryan Giggs tocó de izquierda para que el holandés Roby Van Persie solo la empuje de izquierda. Buen partido de Toño que hizo un centro preciso, pero Robin la mandó arriba. Diez minutos después, quizá el mejor gol del partido. Pase largo y medido de Wayne Rooney. Desde la media cancha, Iván Persie de volea. Mandó un zurdazo a la esquina del arco. Dos a cero y los hinchas ya celebraban. Después, una lenta defensa de Aston Villa no pudo detener al veterano Ryan Giggs, quien pudo definir, pero prefirió habilitar al delantero holandés, que entre cuatro defensores y el portero infló las redes. Hack-trick de Van Persie, goleador de la liga, y que gana el primer título en su carrera. Solo hubo celebración en la cancha, ya que el trofeo se lo entregarán al final de la temporada. Faltan cuatro fechas y su último rival será el Swansea. El Manchester United quedó a 16 puntos de su rival de barrio, el City, que perdió ayer. Realmente, qué orgullo. Antonio Valencia repite título en la Premier League con el Manchester United. Nuestro compatriota ya forma parte de la historia de los Diablos Rojos. Ya contaban con 62 títulos, 55 locales y 7 internacionales. Y este lunes, los Diablos Rojos sumaron una copa más al ganar la presente edición de la Premier League. Antonio Valencia fue titular y permaneció en el campo de juego hasta el final del encuentro entre el Manchester United y Aston Villa, consagrándose como nuevo monarca de la liga inglesa por segunda vez. Valencia ya había levantado una copa Premier en el 2011 y esta vez lo volvió a hacer faltando cuatro fechas para el final. Este es el quinto título que el ecuatoriano celebra con la camiseta de los rojos. Sin embargo, deberán esperar al último juego como locales para alzar el trofeo. Su nuevo título se suma al récord que posee el United por el mayor número de ligas ganadas con 20. También tiene el mayor número de Supercopas de Inglaterra con 19 y el récord de más FA Cups con 11. El Toño le dedicó este título a su familia y a todo el país. En su cuenta de Twitter publicó lo siguiente. Gracias mi Dios por todo lo que me has dado. Le siento orgulloso de ser ecuatoriano. Este trufo se lo dedico a mi familia y especialmente a mi dom. Es Doménica su hija y a toda su gente ecuatoriana. En su red social y en las cuentas del club, de los jugadores, se han captado momentos de la celebración del equipo campeón. Por supuesto, toda la interna en el camerino del campeón de Inglaterra. Nos despedimos con la revisión de los mejores goles, las mejores anotaciones en el fútbol internacional. Buenas noches. Inicio de semana apropiado para revisar los cinco mejores goles que se anotaron. En México, Carlos Salcido, jugador de Tigres, en el duelo frente a Pachuca. Cuarto lugar, bien en el mismo país. Este elemento pertenece al Morelia. Media vuelta de Héctor Mancilla. Sí, entramos a podio. Vamos al sur del continente. Choque entre Arsenal y San Lorenzo. Bufarini para el equipo azul y grana. Desde fuera del área. El subcampeón. Pero en la Nacional B. Choque entre Douglas Hay y Rosario Central. Pablo Massa es el que deja inmóvil al guardameta de Rosario. Y otro que se quedó quietecito. Es el portero del Aston Villa. Al observar la obra maestra de Robin Van Persie. El atacante del Manchester United. Pase de Rooney. Van Persie con zurda. El número uno que sirvió para el título de los Reds. Y ahora veremos un interesante duelo sobre el agua. Los protagonistas son los portugueses Hugo Piñeiro y Vasco Ribeiro. Quienes fueron captados en impresionantes imágenes. Mientras realizaban algunas acrobacias allí sobre el océano. Se enfrentan entre sí en una sesión marcada por enormes fuegos aéreos. Y varias tablas rotas para saber qué deporte es el más impresionante. Entre el Body Bowls y el surf. ¿Con cuál se quedan? Gente. Amigos, buenas noches. Soy Samantha Mora y es un placer estar con ustedes. Desde hoy los acompañaré a esta hora. Y Andrea Benítez estará a las 13 horas. Inicio contándoles que Ecuador tiene talento. Está preparando su segunda temporada. Y como siempre las expectativas son altas. Yo saber que Archie nos muestra a los jurados, a los conductores y algo más de lo que verán muy pronto. Veamos. Ecoavisa y un gran equipo de profesionales preparan lo que será la segunda temporada de Ecuador Tiene Talento. Esta traerá agradables sorpresas. Además de nuevos integrantes en el equipo. Como Henry Bustamante y Jonathan Estrada. Quienes serán los conductores y para lo cual trabajan arduamente. Bueno chicos, ¿qué tal la experiencia ahora en Ecuador Tiene Talento? La experiencia fantástica. La verdad es que son jornadas de trabajo súper fuertes, extensas, pero la disfrutamos. Es una experiencia única, inigualable. Creo que con Henry estamos demasiado contentos, felices, con un compromiso enorme. Porque tenemos que llevar y demostrar al mundo el talento del Ecuador. La mesa del jurado ahora tendrá la presencia de tres damas. María Fernández Ríos, Paola Farías y Wendy Vera. Que se unirán a Diego Espotorno para calificar y criticar, bien o mal, el talento de cada uno de los participantes. Paola Farías nos cuenta su papel. Hacer notorio la parte positiva de cada ser humano. Porque lamentablemente estamos acostumbrados siempre a ver lo negativo, 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 negativo. Y etiquetar ciertas cosas. Entonces yo estoy poniendo como la otra parte. Diego por su lado está feliz. Y además sabe que estará bien acompañado a la hora de juzgar. Creo que nos va bien. Cada uno creo que está cumpliendo su papel bien. Ya falta poco para que pueda disfrutar de esta excelente producción en su pantalla. Con la que de seguro vivirá intensos momentos. Bueno pues y les contamos que el Buki, uno de los más románticos cantantes mexicanos, está por llegar a Ecuador para brindarnos dos conciertos. Marco Antonio Solís nos hace una invitación en la siguiente nota de María José. Hidalgo. Sentimiento, pasión, creatividad y profesionalismo son algunas de las palabras para definir a Marco Antonio Solís. El varias veces ganador del premio Latin Grammy se ha convertido en uno de los cantautores más influyentes de la música latina en el mundo. Como intérprete ha redefinido la dirección del ritmo hispano. En su faceta como compositor, sus canciones son que han sido parte del repertorio de reconocidos cantantes, sin importar el género musical. A sus cincuenta y tres años, el Buki vuelve a Ecuador con su tour dos mil trece, gracias por estar aquí. Amigos de Quito, tenemos una cita este próximo veintiséis de abril en el Coliseo Rumiñahui. Su amigo Marco Antonio Solís los invita y los espera. Un abrazo a todos allá en Quito y a todos allá en Ecuador. Y luego de casi dos años de travesía legal, la cantante Isabel Pantoja estaría por volver a los escenarios españoles con un show para festejar el Día de la Madre y de paso recaudar parte de la multa que debe pagar al Estado. Pero al parecer tiene algo de temor por la reacción que podrían tener los asistentes. Recordemos que ella fue condenada en un proceso judicial. Luego que la sentenciaron a dos años de cárcel y a pagar una fuerte multa por lavado de dinero, la cantante Isabel Pantoja se encuentra asustada y preocupada, ya que está preparando su regreso a los escenarios con un concierto dedicado a las madres. Estoy enamorada El reencuentro con su público será el 5 de mayo en la ciudad de Benidorm, en España. La tonadillera se pondrá de nuevo su clásico traje de cola e interpretará sus éxitos de siempre y con su estilo inconfundible. Soy honesta, tolén y contigo A pesar de los problemas que enfrenta, sumado a la burla de muchos, sus fanáticos quieren verla actuando, ya que las ventas de los boletos van viento en popa. La cantante de 57 años demandó a finales del 2012 a la cadena Telecinco de España por 5 millones de euros. Esto por Mi Gitana, serie de dicho canal que según la artista le causó daños morales. En caso de que gane la sentencia, pagaría la deuda que dispuso el juez el pasado martes. Con esto me despido amigos, un placer acompañarlos, nos vemos mañana a la misma hora, que tengan excelente noche. Y vamos al sector pesquero, donde se alistan las embarcaciones autorizadas para la pesca de merluza. No ha sido fácil acceder al plan de contingencia del gobierno por parte de los pescadores. Algunos se quedaron sin cupo y no tienen otra alternativa. Carolina Mela nos explica. Han vuelto a su oficio, carpinteros, pintores, soldadores y pronto capitanes y pescadores. Once embarcaciones se ponen a punto para salir a pescar merluza. Ya tienen el visto bueno de las autoridades de pesca. Algunos solo esperan que les entreguen los permisos para navegar, que deberían estar listos esta misma semana. Así cuenta Sixto, quien está a cargo del Cacela, uno de los once barcos aprobados. Y estamos contentos, pero al mismo tiempo preocupados, porque hay muchos compañeros que no han logrado salir favorecidos de las embarcaciones y aspiran a obtener el crédito. Esperando que haya una respuesta positiva, pero no la ha habido. Según autoridades del gobierno, 65 embarcaciones no tendrían ninguna alternativa de continuar en la pesca. Para ellos está el plan de contingencia, que es chatarrizar su barco y acceder a créditos. Según el viceministerio de pesca, en las próximas semanas les avisarán a los armadores cuál es el monto de los avalúos de sus embarcaciones. Mientras tanto, para quienes solicitaron un crédito, la espera puede ser más larga. Manuel hizo el trámite. Pedía 12 mil dólares para poner una despensa. Después de cuatro meses, dejó de insistir. Siempre hubo más trabas. Solucionábamos una traba y nos ponían otra traba. Según él, el problema radica en los requisitos. Y yo poniendo mi casita, que bueno, la tengo, poniéndola de garantía, sin embargo me pedían otro tipo de garante. O sea, otro garante. Estas inquietudes las trasladamos al Banco Nacional de Fomento. Solicitamos una entrevista con algún funcionario, pero nos la negaron. Sin embargo, enviaron un documento que indica que esta entidad bancaria ha desembolsado un poco más de cuatro millones de dólares para el sector pesquero. Y que un requisito indispensable es presentar un proyecto de negocio. Pero esto es un limitante para ellos. Nunca nos dieron una charla como quien dice de cooperativismo. O de alguna otra manera que nosotros nos expliquen, porque siempre hemos vivido del mar. Frustrado el intento de su negocio propio, vuelven al mar. Fueron convocados a la faena de la merluza, que empieza esta semana. Bueno, esperemos que pronto se restauren las fuentes de trabajo y supervivencia para todos los pescadores artesanales. Por el momento nos despedimos, Marisabel, muchas gracias. Hasta mañana contigo. Sí, Alfonso, igualmente. Y ustedes síganos en las redes sociales y manténganse bien informados. En pantalla la próxima emisión es Telemundo. Gracias y buenas noches. Telemundo.